El otro día les decía a mis hermanitos, catrachos, católicos, cafeteros, hoy les vengo a cambiar la fórmula. Miren que a la hora de la misericordia, nuestro deber y el deber de Suyapa Medios es hacer la coronilla y reunirnos con los carismáticos de espada de Dios. ¿Qué les parece así, mis hermanos? Así todos cabemos, ¿verdad? Y hoy, como todos los días a las 3.30, venimos a compartir una nueva palabra viva. Para ello, tenemos a nuestro carismaniático más querido César Fonseca. ¿Cómo estás, César? Me ha gustado eso de carismaniático. Estamos bien, Sandra, la verdad, alegre de poder verte, alegre de poder escucharte. No me canso de decirlo, ¿verdad? Mi hermana Sandra, desde allá de los United States, nos comparte, ¿verdad? Y bueno, alegre de podernos ver por acá. Y me ha gustado esa triple C que decía. Sí, el otro día, pues, lo compartíamos, lo compartíamos y mirábamos, ¿verdad? De que en la hora del café, para muchos, yo lo sé, pero como no todos somos cafeteros, ¿verdad? Lo importante de recordar a la hora de la misericordia es hacer la coronilla y escuchar a los carismáticos de espada de Dios. Nosotros muy honrados, venimos a representar, verdad, a nuestro movimiento, pero ante todo, nuestro movimiento de renovación carismática católica, ante todo, mis hermanos. Y pues, qué alegría, César. Un abrazote desde ya y poder encomendarnos al Señor, ¿verdad? Que Él nos manda a escuchar su palabra con mucha atención, con un corazón dispuesto. Yo sé que mis hermanos ya están listos en casita, desde donde nos están viendo. Yo sé que ya están listos ahí en esta transmisión, anotando sus oraciones, sus comentarios, y vamos a encomendarnos al Altísimo. Padre Celestial, queremos encomendarnos a tu gracia, a tu presencia. Queremos encomendarnos a ti, que eres el Todopoderoso. Para que esta palabra viva, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón y nos enseñe un poquito más de ti, Señor. Que no nos cansemos de aprender de tu santo nombre. Que no nos cansemos de aprender y comprender que tú eres el nombre por sobre todo nombre, Señor. Que tú eres el centro de nuestras vidas, nuestro sostén y nuestro resguardo. Te entregamos todas las solicitudes de nuestros hermanos que nos acompañan en esta transmisión. Te suplicamos, Padre Eterno, que nos dispongas a ser instrumentos de tu amor y que podamos proclamar el Evangelio como tú más lo deseas. Nos encomendamos a ti, encomendamos a este equipo de palabra viva y a cada uno de nuestros hermanos que hoy se unen con nosotros, al igual que todas sus familias. Y nos cubrimos con tu sangre, que es preciosísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, a poner mucha atención. Gracias, Sandra. Bien, el día de hoy vamos a continuar. Hemos comenzado ya con esta serie hablando acerca de todo el Padre nuestro. Hemos tratado de desgranarlo para poder comprender con mayor profundidad esa hermosa oración. Cuando Jesús, o cuando los discípulos se encuentran y miran a Jesús orando, y los discípulos se le acercan a Jesús, y ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando oren, oren de esta manera. Y Jesús les enseña el Padre nuestro. En una de sus invocaciones, que es de la cual vamos a hablar el día de hoy, santificado sea tu nombre. Esa la encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículo 2. Dice, cuando oréis decir, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa el hecho de que nosotros digamos, santificado sea tu nombre? Porque ahí es donde nos vamos a detener el día de hoy. ¿Qué significa decir, santificado sea tu nombre? Santificado sea tu nombre, en primer lugar, hermanos y hermanas, es el reconocimiento de la majestad de nuestro Dios. La oración, hermanos, no debe de ser, debe de ser alabanza y no solamente debe de ser aladido. La oración del cristiano no debe de ser únicamente quejido, lamento, petición. No quiero decir con esto, hermano, que nosotros no nos debamos ni no nos podamos acercar a nuestro Dios con toda confianza para presentarle a Él nuestras necesidades. Pero la oración del cristiano no puede reducirse solamente a una petición. No solamente puede reducirse a presentar nuestra queja al Señor, sino sobre todo la oración debe de comenzar como comienza el Padre nuestro. Después de que nosotros invocamos al Padre, después de que nosotros decimos nuestro Padre, lo siguiente que decimos es, reconocemos tu majestad. Cuando decimos santificado sea tu nombre, es lo que estamos en el fondo diciendo, Señor, reconocemos tu majestad. Toda la alabanza es para ti. Ese santificado sea tu nombre es una alabanza que reconoce los atributos de nuestro Dios, que reconoce su amor, que reconoce su majestad, que reconoce su grandeza, que reconoce su misericordia, que reconoce su señorío. Por eso, hermanos, y es interesante comenzar de esta manera la oración, diciéndole, Señor, yo reconozco que Tú eres grande, que Tú eres maravilloso, que por encima de esta necesidad que yo tengo, Señor, la cual te vengo a presentar, Tú eres más grande que cualquier dificultad. Y es interesante lo digo, ¿sabe por qué? Porque la alabanza, hermanos, nace en el contexto de las guerras israelitas. ¿Sabe que cada vez que el pueblo de Israel salía a guerrear, lo que decían y el grito que lanzaban cuando ellos salían a guerrear, era un grito de alabanza? Era un grito que reconocía la grandeza de Dios, que reconocía su poder y, por tanto, en el nombre de Dios, se lanzaban a luchar. Eso es lo que hacían los israelitas en ese contexto de guerra. Nosotros, hermanos, muchas veces también tenemos guerras que confrontamos en el día a día. Nosotros vivimos guerras de tipo espiritual. Nos toca vivir guerras en medio de esta situación de pandemia. Tenemos que confrontar dificultades graves. Y en medio de esas guerras hay que preguntarnos qué es lo que nosotros elevamos al cielo. Nuestro grito de alabanza o nuestro grito de alarido. ¿Qué es lo que usted presenta? Cada vez que usted presenta y se confronta con una dificultad, ¿qué es lo que usted le presenta al Señor? ¿Es su grito de quejido que le hace entender su dificultad, que le hace entender su problema? ¿O es un grito de alabanza que reconoce la grandeza de Dios, que reconoce su santidad, que reconoce su majestad y que Dios es un Dios poderoso que está sobre toda dificultad, que es lo que nosotros presentamos al Señor? Decir santificado sea tu nombre es reconocer esa majestad, es reconocer su grandeza. Y decir también santificado sea tu nombre también se entiende como una acción de gracias por las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si no vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 49. Porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué hermoso. Porque ha hecho maravillas en mi favor el poderoso. Santo es su nombre. Podríamos plantearlo nosotros al revés. Santo es el nombre del Señor. ¿Por qué es santo? Porque ha hecho maravillas en mi favor. Pregúntese cuántas son las maravillas que Dios ha hecho en su vida. La maravilla de la creación, de lo que usted es. La maravilla de todo lo que usted tiene a su alrededor. La maravilla de todas las cosas hermosas que nosotros recibimos diariamente de la mano providente de Dios. El reconocer, decir santo es su nombre. El reconocer que Dios ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Y por eso también puede interpretarse como una acción de gracia. Una acción de gracias que responde o un corazón agradecido que responde a las maravillas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Pero también decir santificado sea tu nombre. Es el reconocimiento de todo lo que Dios es. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay varios nombres que se le dan a ese Dios de los hebreos, podríamos decir. Que es nuestro Dios. Y esos nombres diferentes van autorrevelando o van manifestando una dimensión de lo que Dios es. Entonces, recordemos, hermanos, que en el Antiguo, o para el judío, o para el hebreo, el nombre no es una arbitrariedad. El nombre, de alguna manera, significa algo asociado con la realidad misma de la persona. Cuando nosotros, por ejemplo, encontramos a Moisés, Moisés se traduce como salvado de las aguas porque, en efecto, manifiesta esa realidad de que Moisés fue rescatado de las aguas del Nilo. Cuando nosotros decimos a Abraham, que significa padre de multitudes, estamos diciendo que Abraham, en efecto, como padre de nuestra fe, es el padre de una gran multitud. Y todos somos hijos, de alguna manera, de Abraham. Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento también, algunos nombres que Dios recibe, estamos hablando de alguna realidad de Dios mismo. Cuando nosotros decimos Yahvé y Jiré, por ejemplo, es, que se traduce como el Señor Provera, es porque reconocemos en nuestro Dios un Dios providente. Eso lo encontramos en Génesis, en el capítulo 22, versículo 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Jiré, que se puede traducir como Yahvé-Prové, de donde se dice hoy en día el monte de Yahvé-Jiré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros, hermanos, santificamos el nombre de Dios, porque creemos firmemente que todo lo que nosotros recibimos en nuestras manos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, viene de la mano providente de Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio nos recordará por qué se afanan tanto, por qué tanto afán, por qué te da ahí un dolor que casi te vas a infartar del corazón, verdad, porque no tienes qué vestir o qué comer. Si hasta las aves del campo, el Señor las viste o les da de comer a los lirios del campo, el Señor los viste, por qué tanto afán, por qué te afanas en tu vida. Si tú reconoces y nosotros reconocemos, es a un Dios providente. Hay un refrán que nosotros decimos popularmente, velo y mortaja del cielo baja. Nosotros también podríamos decir pan y mortaja del cielo baja, porque todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, hermanos, viene de la mano grandiosa, de la mano generosa, de un Dios que es providente. Dios también es reconocido en el Antiguo Testamento como Yahvé Rafa, es decir, como el Señor que es nuestro sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26, lo leo rápidamente. Si de veras escuchas la voz de Yahvé tu Dios y haces lo que es recto a sus ojos, dando oído a sus mandatos y guardando todos los preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envíes sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé Rafa, el que te sana. Dios, hermanos, en primer lugar, es aquel que nos sana, nos sana del mal más grande que puede haber en la vida, el pecado. El mal que más carcome al mundo, que más carcome al ser humano, que es el pecado, eso solamente Dios lo puede curar, solamente Dios lo puede sanar. Es decir, hermanos, cuando nosotros llamamos a Yahvé bajo diferentes nombres, y cuando nosotros reconocemos la santidad y la grandeza de Dios, estamos reconociendo todas esas gracias, todos esos atributos que Dios es, Dios es nuestro creador, Dios es el que provee, Dios es el que nos sana, Dios es nuestra bandera, Dios es nuestra paz, el Señor es mi pastor, nada me falta, también reconocemos eso. Yahvé Rafa, el Señor es mi pastor, es decir, cuando nosotros santificamos, hermanos y hermanas, el nombre del Señor, ese santificar el nombre del Señor, ese decir santificado sea tu nombre, es adentrarnos en la realidad de lo que Dios es, Dios es Samá, porque Dios es el que está aquí, con usted, Dios es el que está conmigo, Dios es el que está con cada uno de nosotros, y cada vez que nosotros decimos santificado sea tu nombre, es reconocer todas esas realidades de Dios. Vamos a pedirle que el Señor pueda realizar nuestras vidas de esa manera, siendo para nosotros el que está, siendo para nosotros nuestra paz, siendo para nosotros nuestra bandera, siendo para nosotros el que provee, el pastor, siendo para nosotros todo aquello que Dios es, pero sobre todo reconocer la majestad de Dios. Amadísimo Señor, hoy queremos decirte eso, nada más, santificado sea tu nombre, y repetirlo constantemente Señor, santificado sea tu nombre, y que al decir Señor santificado sea tu nombre, sea para nosotros el reconocer tu grandeza, sea para nosotros el reconocer en alabanza, en una actitud de gratitud Señor, que tú eres maravilloso, que tú eres el que provee, que tú eres el que trae la paz, que tú eres el que nos sana, que tú eres el que está con nosotros en cada momento y en cada instante y en cada circunstancia de nuestras vidas, que tú eres Señor el que nunca nos deja solos, tú eres el que nos trae la paz, tú eres Señor el santo de santos, el santo de Israel, tú eres a quien los santos del cielo claman y proclaman constantemente y perennemente, santo, 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 y nosotros junto a ello queremos repetirte, santificado sea tu nombre. Todo esto lo hacemos en tu nombre Señor Jesús, a ti que vives y que reinas, por los siglos de los siglos, amén. Amén. Y usted, mi hermano, ya santificó el nombre del Señor esta mañana, este día, esta tarde, pues nunca es tarde, ¿verdad? Ya nos contó César de las diferentes formas, ¿verdad? Y cómo lo encontramos en la palabra, de que santificar el nombre de nuestro Señor debe ser algo de todos los días. Con una palabra tan sencilla como aleluya, ¿verdad? Alabado sea Dios, ya estamos comenzando ahí, y darnos esa oportunidad de alabar su nombre. Y mamá María, muy efectivamente también extraída del libro de Lucas, podemos ver que ella decía, proclama mi alma, ¿verdad? La grandeza del Señor. Y así debe ser. A manera de testimonio, César, déjenme le cuento que yo a veces, sobre todo ahora, ¿verdad? En tiempos de pandemia, este asunto de levantarme y saber que voy de un solo a sentarme, a dar clases, es como desmotivante a veces, ¿verdad? Como, ¡ay, otra vez! Entonces yo me levanto y más bien empiezo a hacer oración de alabanza. Bendito sea el Señor porque tengo trabajo. Bendito sea el Señor porque puedo hacerlo, porque puedo tomar un baño, imagínense, porque puedo tomar desayuno, porque puedo ver el sol. Empezar por ahí, siento yo. Y pues, bendito sea el Señor, ¿verdad? Yo creo, Sandra, tú decías algo bien interesante. Fíjate que hoy día, hay que decirle, y doloroso lo que voy a decir, pero vemos nosotros en tanta gente muerta hoy día a razón de esta pandemia, gente que está en los hospitales. Yo le digo, Señor, yo te bendigo porque me has dado un día más con salud, porque me has dado un día más. Solamente eso es motivo para santificar el nombre del Señor. Amén. ¿Se fijan, mis hermanos? Parecen mentiras, pero hoy en día nuestra salud se ha convertido en ese tesoro único, ¿verdad? Para echarle para adelante, ni modo. Y ánimo siempre, ¿verdad? Saber que en la medida santificamos al Señor, la alegría llega a nuestras vidas también. Así que vamos a agradecerle a nuestro Señor y a nuestra mamá María, porque ella está ahí pendiente de nosotros y enseñándonos, ¿verdad? Qué bonita de esas palabras. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Así que, mis hermanos, en una actitud de oración, saludamos a nuestra madre diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. César, ha llegado la hora de despedirnos. Un abrazo, Sandrita, a la distancia y espero que ese abrazo nos lo podamos dar pronto, ¿verdad? O cuando el Señor nos permita. Amén. Confiando en el Señor, un abrazo para usted también y para ustedes, mis hermanos, un súper abrazo virtual que su tarde esté llena de bendiciones. Hasta luego.